Y todo para ti y nada para mi ¿Por qué será así? Egoísta En un mundo feliz Amor es compartir Estar y recibir Egoísta I just know what I want Mami deja la muela Dime con quién tú andas Y te digo quién tú eres como dice mi abuela Aquí no hay tiempo El tiempo es dinero y el que lo entiende Bueno lo siento que se vaya con el viento Dale mi gente Un segundo más te di De mi tiempo Y no sabes bien cómo me arrepiento Un segundo más te di Y este fue tu fin Egoísta Ego, 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 ego Egoísta Ego, 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 ego Egoísta Ego, egoísta No soy ayer, mañana, ni hoy Realísticamente si vivo Ya tú sabes si te metes conmigo ¿Cómo? 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 Ten cuidado Ten cuidado con el fuego que armando un bravo Un segundo más te di De mi tiempo Y no sabes bien Y no sabes bien cómo me arrepiento Un segundo más te di Y este fue tu fin Ey, egoísta Ego, 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 ego Ego, ego, egoísta Ego, 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 egoísta Cuando amo y siento yo No mido el tiempo Vivo cada instante Lo demás me valen magro Me voy con el viento No me llevo recuerdos Cachorro puro chorro Ya por caer rollo Yo Te di de mi tiempo Y no sabes bien cómo me arrepiento Un segundo más te di Y ese fue tu fin Ey, egoísta Ego, 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 egoísta 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 Egoísta